¡Toma! ¿Alguien está cantando? ¿Sí? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta primera transmisión que hacemos en Motor Alive. Habíamos estado hace un tiempo en On Radio, los cuatro. Ahora estamos solos, los cuatro de nuevo, pero en Facebook Live. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. Aquí motivados con este día frío, pero full motivación. Con esta transmisión conjunta, automujer, mundo automotor, data motriz, todos ahí juntos, revueltos, aunque sea a distancia, pero esta cuarentena nos une igual. Sí, fue un tiempo que estuvimos fuera del aire y lo extrañábamos mucho, demasiado diría yo. Porque, bueno, uy, se nos fue Eduardo. Se nos fue Eduardo. Eduardo está metido ahí en el campo, entonces ahí la conexión como que falla un poco. Así que, si ven ahí que Eduardo desaparece, vuelve el ego ahí, pero está, omnipresente. Sí, eso es lo omnipresente. Oigan, tenemos hartos temas que conversar. ¿Cómo han estado sus cuarentenas? ¿No hemos conversado? Largas, extensas, demasiado. O sea, ya perdí el día de cuarentena. Antes de llevar la cuenta, estoy en el día uno, estoy en el día diez, veinte, treinta, ya no dejé de contar, la verdad. Pero en Santiago partió oficialmente el dieciséis de mayo. Sí. Claro, sí. O sea, la cuarentena total. La total. La total, claro. Pero yo estoy encerrada, si no me acuerdo, porque fue justo dos días después de la celebración del cumpleaños de mi hija, entonces fue el dieciséis de marzo. Entonces, diría que estamos encerrados. Sí. Saliendo los próximos de Fabio. Yo he tenido que trabajar igual, hemos tenido que estar afuera. Bueno, en realidad no tanto arriesgándonos, sino que estuve como dos semanas encerrado, literalmente encerrado en la casa, y los otros días saliendo a los turnos normales. Así que tuve que vivir en carne propia el tema de los controles y fiscalizaciones, que es a donde nos vamos a llevar esta jornada con las preguntas del día de hoy. Es un tema que pueden conversar con nosotros. Sí, pero que puedan participar, que puedan participar, que interactuemos un poquitito, que nos cuenten cómo están viviendo esta cuarentena, si los ha tocado. Buenas, malas. Bueno, partamos aquí, vosotros, pero ustedes, yo no tengo mucho que contar, porque mis salidas han sido solo, básicamente, abastecer en el negocio de aquí de acá abajo, en el negocio de barrio, o en el supermercado. Esas han sido mis únicas salidas, y todas con permiso, así que... Yo solo tuve una hace ya como, a ver, debe haber sido para Semana Santa, por ahí, sí, en Andrés Bello, y ahí me fiscalizaron, ningún problema, y de ahí... ¿En auto? En auto, en auto, sí. Y de ahí no hay más, he visto, sí, pero no... Lo que sí, he visto harto de auto, pese a la cuarentena, el confinamiento rural, acá en Santiago, he visto muchos otros problemas donde yo vivo, muy seguido. La verdad, yo, a mí me ha tocado moverme por lo menos una o dos veces por semana, y debo decirte que ahora último, el lunes, me tocó moverme, y comparado con el lunes de la semana pasada, encontré que el tráfico había disminuido considerablemente. Sí, pero no tanto en la disminución de tránsito, ¿ah? No tanto en la disminución de tránsito, sino que... ¿Cómo? Que no fue tanto en la disminución de tránsito, les digo que, al final, la gente salía igual, mucho, y, al final, como que no se cumple mucho esta cuarentena. Vemos que Eduardo se conectó dos veces, una que se quedó pegado y la otra... No es problema suyo, no es que lo vea doble. No, no es que lo vea doble, claro, no, se conectó dos veces. Saludamos a la Ole, ahí también, que se conectó, la hija de Eduardo. Y también vamos a saludar... Oye, vamos a saludar a la gente que se ha conectado a esta transmisión, Valentina Huerta, que está conectada a esta hora, y manda también saludos. Pancha Espinosa, que está como una de nuestras invitadas durante esta jornada. Ya viene, ya viene, ya viene. Vamos a hablar de mujeres, como otro esporte, un tema que me encanta. Así que, obviamente, como una experta en el tema, Francisca Espinosa, organizadora del Campeonato Nacional de Karting para Mujeres, el FEMCART, así que ahí ya, en unos minutitos, vamos a tenerla aquí conectada para que conversamos. Claro, ahí ya, ahí volvió Eduardo solamente una vez. Ahí apareció una vez. Ahora sí. Con una vez es suficiente, ¿eh? Sí. Claro. No es para tanto, si se desconecta de audio, ya sabemos. Ahora, ¿puede hablar? ¿Puede hablar? ¿Te volvimos, Eduardo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias. Retrocedemos. Ahora sí, al fin te escuchamos y te vemos. Sí. ¿Pero me veo bien o me veo como con luces estereotópicas? No, 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 hasta ahora, ahora bien, así que no te muevas tanto. Sí, quédate ahí nomás, no te muevas, no te muevas. Lo invitamos a participar en la pregunta de esta jornada, que ya lo habíamos respondido en parte, de las fiscalizaciones. Entonces, le ha tocado fiscalización, cómo han visto los controles en las calles, y aprovechando de hablar del mismo tema, que yo tampoco había respondido, me fiscalizaron dos veces el mismo día. De hecho, me fiscalizaron los militares en Santa Lucía. Estaban deteniendo las dos pistas hacia el poniente y luego me controlaron en la Universidad de Chile. Fueron dos controles juntos. Y yo les dije, deberían ponerse de acuerdo porque me pararon atrás y vuelven a parar adelante. Y el militar me dijo, sí, pero hay tres controles más hacia abajo. Y yo pensé, me imaginé, que íbamos a tener algún control extra en esa parte. Así que eso, los dejamos invitados a que comenten con nosotros, a que vayan... Están ahí con permiso por trabajo, ¿no? Están ahí con permiso especial también... Es un salvoconducto especial. Ah, ya, ya. No es como esos permisos colectivos ni nada. Pero ahora nos van a exigir el permiso colectivo. Sí, por eso casi que iban a endurecer un poquito las medidas por lo mismo, de que la movilidad en general no ha descendido lo esperado. Las últimas cifras hablaban de que la movilidad apenas había bajado un 30%. Más o menos. En el fondo estaba en alrededor de un 60% y para que la cuarentena fuese efectiva debiese estar en un 30% o menos. Mira, yo aquí estuve buscando unos datitos y hablaban de que en marzo una persona realizaba alrededor de 8,5 viajes diarios. Y a fines de mayo esa cifra bajó solo a 5,1. Como que no es un descenso muy marcado para que la cuarentena tenga efecto, básicamente. Y también lo interesante eran las diferencias que habían a nivel de sectores. Por ejemplo, en La Pintana se bajó de 10 a 8 viajes diarios. Y en cambio en Las Condes se había bajado de 10 a 5. O sea, y tú también hablas de la posibilidad que tienen entre nosotros, así como privilegiados, de poder estar haciendo teletrabajo versus otras personas que están obligadas un poco... A salir y peguen el día a día. ...con el trabajo y obviamente responder también en ese sentido. Así que también ahí se ven las diferencias por comunes. De hecho, sí, y es súper complicado el tema de las personas que no pueden mantenerse en la casa y es una discusión que se hacen todos para saber cuándo realmente poder cumplir con la cuarentena. Porque sabemos que, como tú lo decías, Fran, la disminución de los vehículos bajó en cantidades. Pero en realidad si uno sale a ciertas horas del día, se nota mucho la diferencia entre la cantidad de vehículos que hay afuera, la cantidad de autos que uno se encuentra. Me tocó una vez, saliendo del trabajo en la semana pasada, tocarme con tacos en Manuel Rodríguez antes de llegar a la Alameda, hacia el sur. Entonces yo digo, ¿dónde? ¿Dónde queda la cuarentena que se debería cumplir? Y deberían haber muchos autos menos en la calle. Claro, hay ciertos factores, porque generalmente lo último que se ha escuchado a nivel como de discurso más oficial es como traspasarle un poco toda la responsabilidad a las personas. Y si bien, obviamente, uno tiene responsabilidad de cuidarse a sí mismo y cuidar al resto, también hay medidas que tú puedes tomar para que la gente, derechamente, no salga. De hecho, sí. Porque hay mucha gente que se ve obligada a salir. Y tiene que trabajar, y tiene que moverse. Entonces, claro, sí, en parte es responsabilidad de uno cuidarse, pero también en lo que tú a nivel de Estado puedes hacer, políticas, medidas, cosas que puedes implementar para que la gente pueda cuidarse debidamente. Así es. Raúl, lo hemos visto muy calladito. A Eduardo también. No, yo diría que la... Bueno, yo creo que... Bueno, hubo un estudio que... Hubo un monitoreo nacional de síntomas y prácticas del tema del COVID que vino a alertar sobre la incidencia de lo que mencionaba la Fran, de los factores socioeconómicos a la hora de cumplir con las cuarentenas. Y, bueno, ahí la medida, digamos, el estudio consideró datos de 46.000 participantes de todo Chile, que se realizó durante siete semanas, salió en la tercera. Y el estudio señala que, bueno, las personas salen menos a trabajar en las comunas que se encuentran en cuarentena. Pero se observa un aumento, digamos, se observó, digamos, el estudio arrojó un aumento de la actividad laboral durante la segunda mitad de abril. Disculpa, tuve una interrupción. No, tranquilo, tranquilo. Eso es porque estamos totalmente en vivo. Estamos en vivo, sí. Sí, pues para que... La cuarentena yo diría que han reducido la cantidad de gente que sale a trabajar, pero yo diría que en cierta parte hay un efecto, digamos, en cuanto a lo que decía muy bien la Fran, que no son muy evidentes, digamos, en cuanto a la movilidad. Es decir, se ve, como dice Fran, mucha gente en las calles o mucho movimiento en la ciudad. No hay, yo creo que esto se debe aplicar un mayor efecto comunicacional a nivel gubernamental acerca de las reales implicancias de no cumplir adecuadamente las cuarentenas y el riesgo que conlleva eso. Es decir, estamos viendo que no se respeta el toque de que dan las noches, o se organizan fiestas, hay tráfico, gente que no cumple con sus salvoconductos o permisos adecuados. Yo diría que el mensaje ahí de la autoridad del gobierno tiene que ser muy duro, muy cosa que se cumpla con las medidas. O sea, se tiene que centrar en la gravedad de la situación y en el hecho de que la gente tiene que mantenerse en casa en la medida de lo posible, si lo puede hacer, pero uno ve, no sé, como una de altos ingresos que hay gente que efectivamente, pudiendo no hacerlo, sale. Sí, entonces ahí, ¿cómo podemos hacer que esto funcione bien? O sea, de que la cuarentena realmente funcione y que la gente lo pueda respetar. Exacto. Claro. Bueno, hoy quedamos así como down. El tema es súper complicado porque al final... Sí, además que vamos viendo todos los días las cifras, y las cifras cada vez están... O sea, no se ve como una tendencia que van a bajar, entonces como que uno más se preocupa... Lo otro es que por el lado de las cifras estábamos cada vez más preocupados y ahora con este cambio de metodología quedamos... Yo debo reconocer que quedé como loro en un alambre, así como... O sea, es que ha estado bien despelotado el tema de cómo se... De que han cambiado la metodología, de que la cambian un día, después otro día, y al final ya... Yo creo que finalmente optar por cuidarse y las cifras finalmente no... Yo creo que no vamos a tener mucha claridad qué pasa con eso. Vamos a saludar, vamos a seguir saludando a la gente que se incorpora a la transmisión que hacemos en conjunto en Automujer, Datamotriz y Mundo Automotor. Saludamos a María Constanza Loyola, o M. Constanza, como tienen en Facebook, que dice Hola People, vamos a saludarla también a Alexis Manriquez. Oye, yo también quiero saludar, yo también quiero saludar. Yo también quiero saludar. Salud. 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 También tengo a toda mi familia conectada, por supuesto. Mi papá, mi hermana, a don Mauricio Monroy, por supuesto, que está en la tuya, a Macarena Valladares, a todos, 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 todos. Estamos totalmente en vivo, así que mandenos sus comentarios, si quieren responder ahí sobre cómo han vivido esta cuarentena, si han sido fiscalizados o no, o en realidad el tema que quieran, si quieren quejarse, si quieren reclamar de algo, si quieren felicitarte a alguien, si quieren mandarnos saludos. así que escriba lo que quieras comuníquese y nosotros aquí lo leemos saludos también aquí a la Fundación Conciencia Vial que siempre está apañando con nuestras transmisiones Eduardo tiene que mandar muchos saludos por allá lo hemos visto lo hemos visto muy lejos no la verdad hace rato que quiero hablar, pero como que saben mi conexión acá es un poco irregular, porque contémosle a la gente lo que nos están viendo que yo estoy en un sector rural está como en la casita en la pradera de Cabildo ¿Cómo? Es como la casita en la pradera lejos de todo prefiero hablar poco porque se corta entonces no se entiende bien no sé ¿Puedes hacernos señas? ¿Me parece o no me parece? No, corta, corta, no Cuando habla el flaco hay respeto harto pero cuando habla la Fran también pero cuando lo voy a interrumpir Oye, oye, yo quiero yo lo quiero hacer es saber más quiero que invitemos a que vayamos Sí, pues tenemos ahí harto de preguntar así que Vamos a incluir a Bueno, ¿puedes presentarla mientras? Que hacemos todo el detalle técnico Sí, voy a avisar aquí también para que se conecte aquí a la transmisión con nosotros Bueno, yo les les comentaba y a través de las redes de Automujer y también en la promo que tuvimos vamos tenemos una invitada de lujo Francisca Espinosa ella es la realizadora del torneo nacional de karting femenino de Genkart tiene bueno, ella en realidad como me dio cuenta es audiovisual de profesión pero es piloto de corazón conoció el karting y no lo soltó más y ahí ha tratado de empujar a empoderar a las mujeres a que a que se metan a este deporte o a motoresport en general uno ve la participación de mujeres en general a nivel global aún es bastante baja en comparación así que y aquí la tenemos Hola Sí, ahí la podemos ver Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien Ahí sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisca? Todo bien ¿Tú cómo estás? Bien, bien aquí estamos chuta en esta cuarentena ha sido todo extraño en realidad tuvimos que cambiar los planes a último minuto pero pero aquí estamos con el ánimo arriba tratando de armar nuevos proyectos para siempre motivar a las mujeres al deporte motor Oye, vamos al tiro pasamos al tiro y con las preguntas ¿Qué es lo que viste en el karting? Porque tú como comentaba aquí en la introducción tú eres audiovisual de profesión te dedicabas a eso hasta que en algún momento te subiste a un o fuiste a una competencia o no sé cómo fue te invitaron a conocer ahí a darte una vuelta en un en un no sé cómo fue Sí fue mira la verdad fue súper loco a mí siempre me han gustado los autos desde muy chica aprendí a manejar a los ocho años ahora tengo auto moto entonces como que siempre he estado muy ligada al tema de los autos de los motores y resulta que claro yo estudié audiovisual soy técnico audiovisual después me especialicé en producción y resulta que empecé a trabajar obviamente en lo que era mi profesión en televisión en cine en publicidad y me toca hacer un programa que se llamaba misión encubierta de mega y claro en misión encubierta me tocaba hacer un poco Robin entonces claro yo manejaba y todo pero aquí era manejar sin tener miedo de nada porque en cualquier minuto uno tenía que prácticamente arrancar o tener los nervios de acero para poder reaccionar en el auto pasa dos años más o menos desde esa experiencia y me invitan a correr en karting para mi cumpleaños del 2018 y fue súper loco porque yo sabiendo manejar ya teniendo contacto con las motos estudié mecánica después mecánica de moto cuando me subo al karting corro obviamente no sabía correr yo aceleraba frenada y me reía lo pasaba bien y todo pero cuando me bajo del karting en esa primera instancia fue como como que todo se conectó y dije esto es lo mío esto es lo que yo tengo que seguir haciendo a mí me encanta mi profesión la disfruto y me encanta trabajar en medios pero correr en karting o estar metida en el mundo motor yo siento va a sonar cursi pero para mí es como que de verdad me hace vibrar el alma y eso es lo que a mí me encanta y por eso sigo y trato de motivar a más gente a que se una y conozca también el deporte motor oye ¿cómo fue el ¿cómo has visto tú en este tiempo ya desde que empezaste desde que te metiste al tema del karting como piloto hasta ahora organizar este torneo de FEMCART ahora vamos a dejarlo ahí para que nos cuentes después un poquito sobre el campeonato virtual ellas también corren estás organizando pero ¿cómo has visto que ha evolucionado la participación de la mujer en el karting y en general en el motorsport yo tengo un poco al respecto pero quiero saber cómo lo ves tú sí o sea sin duda a través de los años se han ido incorporando mujeres y también más allá de que se vayan incorporando también se han ido reconociendo como pilotos recordemos que en la Fórmula 1 en la historia de la Fórmula 1 solo hemos tenido cinco mujeres como pilotos oficiales y que duran una carrera y eso y en realidad no las pescan mucho entonces se salen pues Arto Marketing también en eso ¿cómo? Arto Marketing también en eso así como para mostrar llevamos una piloto una mujer pero la dejan ahí un poquitito para que se vea y después no sigue pero Francisca ¿tú crees ahí que influye un poco el tema de tener mayor apoyo por parte de las empresas o también de la mano a nivel gubernamental de tener mayor visibilidad o sea o es un campo predominantemente masculino mira con el tema gubernamental está bien dicho ¿no? yo creo que en varios países los que no somos totalmente fierreros me alejo de Argentina me alejo de Italia de Francia que son países que evidentemente tienen una cultura tuerca digamos claro se echa de menos que de repente desde el Estado desde la misma Federación se apoye un poquito más el deporte motor sin embargo yo creo que el tema de las mujeres más con una cuestión social con una cuestión cultural que el deporte motor y no solo el deporte motor sino que otros deportes también como el fútbol y un montón de otros deportes que son vistos como que son de hombres por lo tanto cuando una mujer entra y se atreve y probablemente va a ser la única o van a ser muy muy poquita te tildan también de ah pero que está ahí en el jueguito de hombres ah pero es que vaya a dejar de ser femenina y te lo digo porque a mí también me pasó yo no soy piloto profesional yo corro en la parte amateur hoy día ya estoy más ligada al tema pero cuando yo empecé a correr a mí sí me criticaron y me decían ah ya pero así nunca voy a encontrar pololo entonces uno entiende más allá de la broma cierto uno entiende que finalmente es una cuestión social y lamentablemente esa presión social y cultural pesa mucho para que las mujeres se atrevan a participar en este tipo de deporte de hecho sí y es un por ejemplo el tema del prejuicio con por ejemplo con las mujeres en toda la industria por ejemplo más allá del deporte en karting la fran que lo ha podido ver también estando en la industria también es muy poca la participación que tienen ustedes y en realidad se hace como ahora mucho más necesario que se abran nuevas oportunidades para las mujeres en el rubro para que puedan también seguir participando en las competencias como tú también lo habías dicho lo habíamos conversado una vez en el mundo automotor en un radio el tema de la participación de las mujeres en la fórmula 1 por ejemplo y la fran nos había dado el ejemplo también de una competencia en la que era una competencia mixta que se va a hacer se va a hacer el próximo año en enero la primera de extreme está bueno está bueno eso también por lo menos tú ves que de alguna manera están tratando de generar los espacios porque pasa como muchas cosas que dicen ya pero porque tiene que ser todo impuesto porque tiene que ser todo un poco obligado pero tú ves que a veces muchas veces no se dan las instancias o la gente o la gente como que no no quiere asumir como ese rol como de ser ser más protagónico por decirlo así e inclusar también iniciativas encuentro que extreme y es una buena una buena una buena opción se están ahí también jugando por el tema de género que sea considerado y que esté en las bases y que tenga que correr una dupla hombre-mujer yo lo encuentro súper súper bueno aportar está sí está súper súper bueno por eso porque incluye a hombres y a mujeres cierto de alguna manera obligado pero pero hace que que esto sea mixto y también ahí hay un tema porque bueno yo estaba haciendo transmisiones a través de Femcard cierto hemos hablado con pilotos de distintos países pilotos que que son súper destacados como la Janina Sanasi que estuvo ahí a un pelito de entrar a la Fórmula 1 cierto y Chute también nace esta esta preocupación de realmente bueno la FIA hay que entender que hoy día se puso la camiseta por las mujeres y tiene este tema de la FIA WIM cierto donde tratan de aportar de reconocer de motivar a las mujeres pero la pregunta que sale a través de estas conversaciones es ok nosotros queremos motivar a las mujeres a que participen y que conozcan el deporte motor cierto pero con estos campeonatos femeninos y me incluyo como Femcard con estos campeonatos femeninos donde de alguna manera también estamos alejando a los hombres cierto a pesar de que ellos tienen toda una historia y tienen millones de campeonatos para correr pero haciendo estos campeonatos que son solo de mujeres realmente estamos aportando a que la mujer se incluya al deporte motor porque el deporte motor debiera ser mixto entonces claro Femcard está como en una escala mucho más abajo porque es un campeonato de karting amateur cierto que da esta puerta de entrada para que conozcan el deporte motor pero que pasa con campeonatos como la W Series por ejemplo que viene a ser un poco no lo quiero igualar a la Fórmula 1 pero tiende a irse para ese lado y tenemos a mujeres compitiendo en la W Series y tenemos la Fórmula 1 donde hoy día no tenemos ninguna mujer corriendo de manera oficial como desarrollador probando auto pero claro alguna vez lo comenté también en alguno de los programas en un radio sobre que falta falta dar ese paso falta decir por qué la incluyes en tu equipo y está ahí como piloto de prueba y no das ese paso Frank te costó mucho aglutinar a tus compañeras de equipo cuántas son y lo otro qué requisitos hay si tenemos en nuestra audiencia puede haber más de alguna que esté interesada en correr digamos tenga la pasión por el volante sí oye un requisito excluyente es ser mujer en Femcart sí en Femcart pero tratamos que no sea como no los hombres no aquí al contrario de hecho dentro de mi equipo de colaboradores cierto que me apoyan como jueces o que me apoyan con ayudar a las chicas de repente vamos a caminar la pista y conozcamos qué es lo que hay que hacer porque llega de todo y eso es lo interesante en Femcart porque llegan chicas que ya han corrido en campeonatos amateur han corrido de repente en campeonatos profesionales que obviamente ya tienen horas de pista que pesan al momento de hacer la carrera pero llegan también chicas que nunca en su vida se han subido un karting que de repente ni siquiera saben manejar auto de calle digamos hay hombres y yo lo digo aquí fuerte y claro porque me han tildado también de que no que los hombres y todo yo no tengo ningún ataúd yo de hecho les agradezco todo el camino que ellos hicieron en el tema del deporte motor y en toda la historia automotriz hay puros hombres así que yo creo que hay que agradecerles aplaudirlos y de verdad darles las gracias por todo lo que han hecho pero claro para FEMCART nosotros queremos que sean puras mujeres puras mujeres porque tendremos a que competencia competencia porque puede ser claro que hay en equipo y dentro de los equipos también haya hombres entonces es como una categoría básicamente claro y porque entendemos que hoy día también existen instancias mixtas para correr y aún así la participación femenina es muy muy bajita entonces nos preguntamos ¿qué es lo que pasa? ¿será que yo cuando entré decía chuta ¿será que son machistas? ¿será que me van a decir algo? ¿o será que a las mujeres simplemente no nos importa no nos interesa? que también puede ser que no nos interese nomás el deporte motor y por eso el tema es que aquí sean puras mujeres como para que se sientan un poquito más acompañadas y se den cuenta que en realidad no pasa nada y que lo van a pasar bien y me preguntaban por ahí ¿cuáles son los requisitos para poder participar? el único requisito aquí aparte de ser mujer ¿cierto? es que tengan ganas de pasarlo bien si hay un tema de inscripción porque obviamente hay gastos asociados a hacer el campeonato pero lo más importante aquí es que quieran pasarlo bien que quieran aprender y que mira yo siempre les digo uno cuando va a una competencia siempre se quiere subir al podio siempre quiere salir primero quiero la medalla la copa ¿cierto? porque es obvio por eso uno se inscribe en una competencia pero aquí lo importante es que nos llevemos una bonita experiencia porque probablemente eso va a hacer que las chicas de cualquier edad se sigan motivando a ver de repente no sé una carrera de karting de fórmula 1 lo que sea o que también se motiven a participar que es lo que nosotros fundamentalmente estamos buscando ¿cierto? pero que obviamente no podemos obligar a nadie entendiendo también que el deporte motor no solo en Chile es muy muy caro sí totalmente sí y ahora que estamos en este escenario de pandemia coronavirus ahí estabas organizando estás organizando el torneo virtual y ya también corren orientado por supuesto a las mujeres también que inicialmente iba a comenzar hoy y que obviamente se pospuso para que más personas pudieran ahí inscribirse aprovecha ahí de pasar el dato para quienes quieran participar ¿qué necesitan? sí mira un poquito pasé la introducción nomás ellas también corren es un campeonato virtual femenino que llama a todas las mujeres de habla hispana en realidad si quieren de España de donde sea de Argentina a que se unan a este campeonato entendiendo que hoy día está súper en boga esto de los campeonatos virtuales porque es la única opción que tenemos para competir bajo esta pandemia mundial ¿cierto? y junto a Rodrigo Bouvet de Mujeres Fierreras que es un medio argentino decidimos juntarnos ¿cierto? para hacer este campeonato donde también recibimos solo mujeres por el mismo hecho de que hay campeonatos mixtos abiertos donde reciben 120 150 pilotos y resulta que no hay ninguna mujer participando al menos en Chile entonces empezamos ese proyecto y claro tuvimos que posponerlo porque queremos que sean más chicas las que se inscriban a hacer un campeonato con 5 pilotos en realidad no vale mucho la pena entonces decidimos aplazarlo y están todas invitadas a que se unan necesitan el Playstation 4 el juego Gran Turismo Sport y tener Playstation Plus que es esta opción que te da Playstation para poder competir en línea con otros participantes hay un costo de inscripción que en el caso de Chile son 5 mil pesos y corren 5 fechas son 5 carreras que van a tener en distintos días en distintas pistas y todo y también viene de la mano junto a Mujeres Fierreras que también tenemos esta motivación y esta entre comillas tomamos la responsabilidad y llevamos la batuta de decir chuta seguimos siendo pocas pero queremos motivar a que las mujeres se unan y insisto no de repente que se unan a correr porque correr es muy caro y eso hay que entenderlo y probablemente nunca va a cambiar porque se necesitan muchas cosas para correr no solo pagar la carrera sino entrenar mover el auto el preparador prepararse físicamente pero si nos gustaría que cuando se hagan eventos relacionados al deporte motor o al mundo motor en general la participación femenina si fuera mayor dejando del auto todos estos prejuicios que hablábamos al principio de la entrevista que no que va a dejar de ser femenina que no que es un juego de hombres todas esas cosas que ya no están los tiempos para eso pero sí y yo estoy totalmente de acuerdo o sea para mí de verdad ser mujer no es tema yo cuando corro siempre corro con puros hombres porque hay más hombres en la competencia pero para mí nunca ha sido tema ser mujer o sea yo me pongo el casco y acelero y peleo igual que ellos nomás pero sí de repente me han pasado cosas que uno dice puta ¿estamos en el 2021 realmente o no? que por ejemplo una situación muy puntual con una organización del deporte motor chileno incluso fui a entrenar a una pista de karting y resulta que no vamos a decir cuál para no ver pero nos vamos a guardar eso nos vamos a quedar ahí vamos a guardar el nombre pero claro voy a entrenar y resulta que eran nueve personas que iban a correr pueden correr máximo diez en la pista donde yo entreno y me dicen los amigos de esta pista que obviamente yo los conozco hace rato me dicen ¿sabéis qué? que un cupo en esta carrera no sé si te queréis meter ya vamos corramos nomás y llega esta gente y me dice es que no es que no mejor que no y yo ¿por qué? así como no porque te podemos chocar porque nosotros andamos muy fuertes no le dije tranquilo mira yo compito y siempre he competido con hombres así que para mí no es tema no es que yo conozco a mis compañeros y que ya le dije ¿sabéis qué? en realidad si queréis que no corra con ustedes no dímelo y yo espero otra carrera me da lo mismo no es que preferimos que con mujeres no entonces ahí uno entiende ahí uno entiende y obviamente me dolió porque yo decía chuta ¿qué pasó? que soy diferente a ellos ¿qué pasó? en este momento lo seguimos décadas es claro es doloroso es extraño pero uno también tiene que entender que la cuestión más allá de de criticarlos porque yo también podría haber tomado la opción de decirle oye pero cómo ¿cierto? pero uno también tiene que entender que esta cuestión es cultural y que probablemente esas personas que eran mayores que yo venían de una educación de la casa donde las mujeres tenían que estar probablemente lavando los platos en la cocina cociendo o haciendo otras cosas otras funciones entonces claro es un tema y uno puede pelear y discutir pero también entendamos que la cuestión es cultural y que hay que ponerse del otro lado y claro uno quiere que las mujeres se metan pero también hay que ceder un poquito cuando el hombre o estas organizaciones te dicen ¿sabes qué? en verdad no hay que paciencia igual siento que hay que demostrar si tenemos la Fran no hubiera dejado la Fran no hubiera reaccionado la Fran Muñoz la Fran yo Fran Muñoz es que sí a mí me molestan esas situaciones un poco hoy por hoy o sea uno lo puede entender a lo mejor si hablo con con gente no sé adulto mayor o ya adulto no tan mayor pero adulto adulto pero pares o gente más joven como que en verdad me choca un poco esa es que uno sabe que es cultural pero finalmente también tenés que hacer llegar el mensaje tenés que decir las cosas tenés que ir un poco a veces al choque para que se entienda ahora a ver es que yo quizás tengo una personalidad distinta a la tuya Fran pero porque yo no 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 poniéndome en tu caso claro si estaba yo ahí contigo a lo mejor me tenés que agarrar de un ala porque claro si es es que es un tema es un tema pero pero yo quizás por mi personalidad como te decía yo trato de de en vez de ir a a pelear a decirle oye pero porque siento que en realidad cuando uno pelea por esas cosas tampoco llega el mensaje entonces lo que yo trato de hacer es tomar a estas niñas que de repente les interesa les gusta o que quieren probar y decir oye vamos aprendan a correr pásenlo bien disfrutemos esto conozcan el deporte motor vean que en Chile hoy día a pesar de todas las críticas que tiene la federación hoy día tenemos grandes eventos deportivos en Chile partiendo por la fórmula E tenemos el WRC el año pasado tuvimos el sudamericano de Rotax de Kartin acá en Chile por fin tenemos una pista certificada por la FIA en el país entonces claro están pasando cosas y motivamos a las chicas para que conozcan esto y se motiven pero también las preparamos para que entiendan que probablemente les van a decir algo y que cuando les digan ese algo sean lo suficientemente fuertes cierto para no decaer porque también probablemente si yo o si cualquiera le dicen oye no es que aquí corren puros hombres y mujeres no probablemente en realidad yo no tengo que estar aquí yo me voy para otro lado y no sé me meto a Zumba o me meto a otro deporte cierto me dedico a otra cosa pero pero hay que prepararlas también para esas cosas y tratar yo por lo menos trato de luchar desde el otro lado desde que de motivar a las mujeres más de ir a enfrentar a los hombres pero eso es más circunstancial el hecho de enfrentar claro no es que uno se predisponga a eso sino que a veces te toca lidiar con eso y es como súper hay veces que te claro tú tienes pares y tienes compañeros que finalmente te apoyan yo por lo menos en mi trabajo que también somos pocas las mujeres sí sí siento el apoyo de mis pares pero claro hay veces que te toca lidiar un poco con que te miren distinto con que tú sabes que están opinando por debajo y ese tipo de cosas yo encuentro genial lo que la pega que estáis haciendo motivar empoderar un poquitito a las mujeres a que se metan al al karting o al motosport en general y dónde te pueden encontrar si quieren saber más cosas ya hay hay varias opciones si quieren competir está Femkart Femkart este campeonato femenino que recibe a las chicas para que conozcan disfruten y se motiven con el deporte motor y por otro lado están las otras organizaciones yo tengo un equipo de karting donde lamentablemente todavía soy la única mujer y directora del equipo así que los tengo ahí un poco amarrados a los chiquillos que son parte de los pilotos pero también está la opción de que las chicas se unan y conozcan un poquito más del karting a través de este de este como se llama de este equipo y por otro lado también está ellas también corren que este campeonato virtual cierto de playstation 4 donde queremos también motivar a las mujeres a través de de la opción que tenemos hoy día en realidad que es esto de las carreras virtuales así que están todas invitadas a que conozcan también los facebook y las redes sociales en realidad femkart es arroba femkart chile ahí está en el instagram está apareciendo en pantalla genial ahí está apareciendo en pantalla pero si todos los que quieran a través de arroba femkart chile pueden escribirte se van a contactar contigo y ahí puedes explicarle ahí de acuerdo al interés que tengan por el equipo o por competir en femkart o también por el ellas también corren así que ahí pueden conversar si si no 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 si no se puede Juan el jefe que tenemos hoy Fran no mi duda es que recién dijiste que había una pista certificada por la FIA ¿cuál es? porque yo conozco la pista de karting del salto está la de la reina hay una no sé creo que en Cerrillo hay dos cosas que entender ahí y la voy a hacer corta para que ustedes puedan seguir con su programa en Chile no si no te está escuchando y en el no pero igual no no mira hay que entender dos cosas en Chile y hablemos de Chile nomás para no meternos más allá existe dos tipos de karting está el karting profesional federado ¿ya? donde las pistas son más grandes donde corren con motores dos tiempos donde los autos van mucho más rápidos y las exigencias son mayores también los costos obviamente la federación es la que lleva la batuta ahí tú tienes que sacar tu licencia federada todo el tema y por otro lado está el karting yo creo que es mal llamado amateur porque cuando uno dice amateur es como que en realidad no es tan serio y todo pero digamosle karting no federado ¿ya? que son que se hacen las competencias con el karting de arriendo donde están las pistas que tú nombrabas la de speed park que es la de el salto la reina ¿cierto? incluso hay algunas pistas en algunos malls que son más de entretención pero que igual funcionan para hacer campeonato de repente como si esto son más de entretención la otra son un poquito sorry dentro de lo poco que he ido a karting encuentro que las de malls no son pistas, pistas la de la reina en pista la del salto un poco más pista no sé con tu experiencia sí, sí, sí a ver hay un tema y que siempre se habla ahí con las pistas del mall que no sé si podemos decir el nombre pero rally karting son estas pistas de los malls del estacionamiento ¿cierto? evidentemente son más chicas son motores 200cc cuatro tiempos por lo tanto no baja una gran velocidad tampoco existe la posibilidad de adelantar a otro piloto porque la pista es tan angosta que en realidad es para darse la vuelta pasarlo bien un rato y ir a la casa y oye compré estas cosas en el mall y corrí en karting también pero una primera experiencia así que a eso mismo conocer un rato rally karting a pesar de que tiene estas pistas que son más chiquititas y que hoy día está haciendo pistas más grandes vemos en el mall de independencia una pista gigante en el menos cuatro que de hecho nosotros hemos hecho campeonatos ahí y funciona bastante bien pero claro funciona para este primer acercamiento al karting para ver cómo funciona para ver qué pasa por ejemplo si yo freno en la curva el auto se va a voltear porque son neumáticos lisos también depende del piso porque en un piso de estacionamiento obviamente el auto se va a mover más a un asfalto como losa el piso de estacionamiento y claro sirven como primera instancia después han estado otras pistas como Speed Park que es donde nosotros hacemos el campeonato femenino que son pistas ya digamos semiprofesionales donde hay autos Sodi que son reconocidos mundialmente son motores 270 bajan una velocidad de 60 kilómetros por hora aproximado y claro está todo un poquito más profesionalizado y después está el karting profesional federado ¿cierto? donde aparece esta pista que es certificada por la FIA es una pista que se llama Las Perdices está Camino a Melipilla en María Pinto específicamente y yo aquí públicamente y siempre lo he dicho en realidad quiero agradecer a la familia Hurtado por todo el trabajo que ha hecho porque va a sonar gracioso para algunos pero la pista está como en el patio de su casa digamos entonces es una pista gigante ellos tenían los recursos para hacerlo y claro armaron esta pista que a poquito fue creciendo recibió el sudamericano el año pasado y hoy día es la única pista certificada por SIGFIA ¿cierto? y donde esperamos que en algún momento también podamos tener un mundial quizás de karting aquí en Chile que sin duda aportaría un montón a masificar el deporte motor acá oye antes de que sigamos con la conversación hay personas que le mandan muchos saludos a Francisca Espinosa y dicen que vamos a leer esos mismos comentarios que están aquí en la transmisión Seca Pancha dice Fran Huerta y también María Francisca Aceitón dice muchos saludos en especial a la pancha por estar impulsando a la mujer en el deporte motor esto es lo que está saliendo o lo que comentan también es la señal que está apareciendo en Mundo Automotor la Fran también tiene los comentarios en Auto Mujer aquí están muy interesados también con lo que se está conversando sobre el tema de mujeres en Motorsport aquí me dicen que algunos hombres pueden sentirse un poquito adelantados o sea en esa cosa como del ego como del ego de que a lo mejor pueda ganarte una mujer y eso en verdad también es bien retórico el tema pero también pasa primero quería bueno saludar a la gente que nos está viendo la gente que mandó salud bueno la Fran Huerta periodista mi mejor amiga compañeras de colegio así que nos conocemos de toda la vida y la Fran Aceitón en especial porque ella también cumple un rol fundamental dentro de esto de motivar a las mujeres recordemos que cuando vino yo soy pésima para la inglesa si lo digo mal se pueden reír pero cuando vino el Gerson Track a la Fórmula E del año pasado la Fran fue la que organizó todo este espectáculo para motivar a las mujeres y tuvimos chuta no me quiero equivocar en el número pero como 400 niñas que fueron y que estuvimos ahí todo el día dando clases para que se motivaran para que conocieran estuvo sí estuvo muy muy bonito así que también le mando ahí saludos a la Fran y expiloto también 12 años de carrera en el automovilismo así que seca y por otro lado tú comentabas y Fran este tema de cuando el hombre se siente un poquito amenazado cuando llega una mujer y de repente corre mejor de lo que uno espera y ahí está el tema que lo comenté muy breve antes que era esta cuestión de que tenemos que demostrar las mujeres hoy día en el deporte motor tenemos que demostrar que somos competitivas cuando llegamos a una competencia aunque lleguemos con el mono con el casco con las zapatillas las costilleras en el caso del karting igual te miran como ah pero en mina ya vamos nadie se preocupa de que vaya a ganar o de que probablemente te va a quitar el puesto la clasificación o algo así pero resulta que cuando uno corre y claro y empecé a marcar tiempo y cuando empecé a ganar carrera ahí se pone complejo y no sé al principio como que todos te saludan y ah ya la mina buena onda que vino a correr pero cuando les ganáis uno deja de ser la mina buena onda uno empieza a hacer la competencia entonces ya como que no se acercan tanto hay todo un tema ahí pero insisto es parte de mucho que aprender todavía parte de la cultura que tenemos no solo en Chile insisto sin duda fuera o sea vámonos para Argentina en Argentina hoy día hay alrededor de 300 mujeres que son pilotos en las distintas categorías hoy día en Chile hablando de la realidad de lo que tenemos hoy día en el karting profesional chileno tenemos solo dos mujeres pilotos solo dos mujeres pilotos ese es el nivel que tenemos hoy día en el mundo amateur piensa que hay alrededor de 100 pilotos que están corriendo en el mundo amateur pero en clubes en algunas productoras que hacen eventos relacionados al karting de ese total de 100 pilotos somos tres mujeres las que estamos competiendo entonces claro es preocupante y es más preocupante aún cuando uno llega y gana ahí y te dicen como ah pero ah es que tu auto estaba mejor ah no es que mi auto no sé qué nunca es el piloto siempre el auto nunca es el mérito de duda entonces sí pero pero es parte de lo que hay que aprender es parte de lo que hay que aprender y yo creo que yo llevo dos años en esto ya y claro y espero que hayamos avanzado algo espero de verdad lo espero y si bueno pasaron dos años y todavía no se ha logrado habrá que seguir demostrando habrá que seguir haciendo estas instancias de conversación estas instancias también de competencia y seguir hablando del tema hasta que no sea tema porque en algún momento va a dejar de ser tema así como oye las mujeres ah pero si eso esa es la idea eso es lo lo que se busca me imagino con varios otros temas más también que están ahí todavía a la espera de que evolucionemos un poquitito más oye Fran pancha no sé cómo decirte ya pancha 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 agradecerte agradecerte montones por haber aceptado esta invitación en nuestro aquí primer programa sí así que agradecerte por aceptar la invitación y por la pega que estás ahí haciendo que cuento que nos hablen y que ojalá también pues muchas mujeres más se interesen que te escriban que puedan bueno entre ellas entre esas yo que tengo ahí una invitación pendiente para cuando se acabe esto de del coronavirus para ir a darme una vuelta en el casting de todas maneras oye bueno agradecerle a ustedes también obviamente por la invitación por esta oportunidad aquí de seguir hablando de este tema felicitarlos también por el programa está súper bueno así que ahí toda la buena onda para que siga yendo bien lo voy a seguir viendo lo voy a seguir compartiendo y te esperamos que cuando empiece ellas también corren sí 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 ahí vamos a estar también oye y nada pues gracias por todo gracias a la gente que está conectada también y vayan a apoyar el deporte motor vayan a apoyarlo de repente no corriendo pero sí participando sí de repente las marcas que apoyan el deporte motor que uno en general es bastante crítico y dice ah es que las marcas no se ponen la camisa de ya hoy día hay marcas que están apoyando el deporte motor apoyemos también esas marcas de vuelta así que esa es la invitación el deporte motor no es solo de hombres es para todos por igual así que nada gracias por la invitación y lo espero en FEMCART cualquier duda ahí yo estoy totalmente dispuesta a ayudar al que sea hombre y mujer para que nadie se sienta mal hombres y mujeres que tengan dudas ahí me pueden escribir y yo feliz de hecho ahí está apareciendo en pantalla la red social arroba FEMCART Chile que donde pueden ubicar a la pancha para que puedan hablar claro para que puedan conversarle los distintos temas como decías tú para poder también intervirizarse en todas estas competencias también ellas también corren en esta competencia online invitación que vamos a seguir extendiendo y vamos a cerrar con el último saludo que quedó en el comentario que era de Ignacio Palma que dice grande jefa pancha la mejor es la mamá de nuestro equipo Aguante Kiltros Racing el último saludo que llegó aquí saludos también ahí a los a los Kiltros que son mi equipo ahí agradecemos Fran muchas gracias chao pancha que estés bien que estés bien chao 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 bien bien ahí escuchamos entonces hoy tremenda invitada nos extendió en la conversa buena 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 gracias Fran tú sí que traes invitados de verdad nosotros no sueltamos nada la alta ahí para los próximos programas así que vayan craneando el tiro nos despedimos nos vamos nosotros invitamos al flaco teníamos temas de conversación también teníamos temas de conversación también respecto a lo que pasaba en la cuarentena los controles pueden hacerlo con el hashtag motor alive en las tres plataformas donde está saliendo este programa data motriz auto mujer y también mundo automotor y habíamos dejado esta pregunta si es que habían hecho controles dime el bardo no 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 termina perdón perdón sorry sorry no leo pacheco y a paula leito que también están haciendo la transmisión en vivo de hecho le queríamos aprovechar esta oportunidad de hecho me saludar a leo pacheco porque terminó la transmisión y se conectó para vernos a nosotros mira vamos a aprovechar yo creo que voy a aprovechar de pedirle disculpas a chileautos hoy porque nos topamos justo a la hora de transmisión así que vamos a aprovechar fue involuntario sí fue involuntario fue un error involuntario de nosotros así que vamos a dejar invitados también a que se conecten los jueves con ellos en chileautos a través de chileautos en instagram y que la vayan con nosotros después vamos a ajustar horario día no no sigamos a la misma hora y el que gana gana muy bien combo y combo veamos veamos oye pero hoy día ya lo tenemos hoy día no era motoresport lo que teníamos en pauta hay unos estrenos estrenos que fueron hace lo recién salido del horno virtual hubo lanzamiento estrenos pandémicos pandémicos nada presencial así que todo virtual y flaco tú no me ibas a contar de uno de ellos antes de que flaquito lo lea vamos a aprovechar de que de dar el último comentario que nos llegó respecto a la pregunta del día para que la gente siga comentando y es de mariel rojas que dice que es difícil que la gente cumpla cuando tienes autoridades ineptas aquí estamos leyendo todos los comentarios sin filtro dice que todos los días cambian claro que todos los días cambian las indicaciones y las reglas del juego parecen un chiste de mal gusto ese fue el comentario que nos llegó ahora por respecto a la pregunta que habíamos hecho respecto a los controles que se han hecho en las distintas calles vamos con el tema ahora sí de lo que teníamos preparado Raúl yo les vengo a hablar de los lanzamientos en época de Corona Vida pues bien la Corona Vida no es un impedimento para que la industria automotriz se siga moviendo eso sí adecuándose al estilo virtual digamos que obliga digamos a que nos tiene confinados en nuestras casas así que todo ha debido hacerse de manera virtual en virtud de las cuarentenas y fue así como Kia tenía programado para marzo un lanzamiento fuera de serie regional iba a ser regional del nuevo Kia Celtos que iba a ser en Osorno los primeros días de marzo pero desgraciadamente la situación dijo otra cosa y se se postergó se fue postergando hasta que finalmente el viernes pasado se pudo realizar el evento fue un evento bien entretenido contó con la participación de la embajadora de Kia más dos altos gerentes ejecutivos de Kia bueno el Celtos es un modelo muy esperado yo diría que es la estrella de los lanzamientos de Kia de este año aunque se viene otra sorpresa viene una gran sorpresa hace cinco años el nuevo 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 es un es un es un es un sub B digamos compacto fabricado en India cabe señalar también que el celto también se se fabrica en en Corea mide yo diría un tamaño mediano estamos hablando de cuatro metros tres con un interesante tiene líneas bastante atractivas se basa en la usa la la plataforma del del Hyundai Creta de segunda generación que todavía no no se le hace en Chile debiésemos conocerlo yo creo en algún minuto del próximo año no sé es un modelo que tiene formas típicas de un SUV pero que tiene digamos una presencia llamativa tanto por delante como por detrás a mi juicio el 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 tema del bicolor opcional le viene muy bien lo resalta mucho llega eso sí con un con un motor de 1.6 litros MPI que es el mismo motor que ocupa el el Soul y el el Rio 5 Sport un motor de 121 caballo que viene acoplado a una caja dependiendo de la versión puede ser una caja manual o automática de de 6 marchas que tiene interesante rendimiento estamos hablando más o menos en el manual de en carretera casi 18 kilómetros por litro en el caso del mecánico y el automático 17 kilómetros por litro pero tenés casi 15 kilómetros por litro en promedio con la caja manual y son como 14 si no me equivoco con la automática ahora sin haberlo visto nada más que por por fotos y y ahí la presentación que había un video ahí que lo habían hecho en la en la en el centro logístico de de Kia Chile el interior lo que más llama la atención es este este cuadro de mando como muy en el estilo de de las marcas europeas de bueno no vamos a mencionar ya que estamos sin filtro el de Mercedes Benz que integra la la llamativa pantalla esta tan tan en boca en los autos modernos con el con el cuadro de instrumentos digamos eh una pantalla eh eh bastante grande digamos de 10,5 pulgadas eh y y yo diría que luce muy en el estilo de 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 se ve bien terminado eh no lo sé tendría yo la verdad extraño haber realizado mis clásicas sesiones de fotos donde me formo una una el modelo pero eh se ve bien terminado pero le contamos tiene un récord yo creo sacando fotos en los eventos de autos si 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 de hecho de hecho si y la verdad el auto viene viene con un nivel de equipamiento pero pero tiene algunos al debe ah y yo quiero entrar sin filtro sin filtro si 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 un auto que parte en los 13 millones no 13 millones y medio hasta los 10 corríjame usted el precio de listo 3 millones 4.90 hasta los 16 4.90 eso es con bonos él trae bonos me imagino ahí de financiamiento claro un bono directo de 500.000 un bono lanzamiento de 500.000 y un bono financiamiento de 500.000 claro tenemos un millón y medio en bonos en bonos claro los precios de listas parten como desde los 15 millones hasta los 18 entonces ahí uno empieza a analizar el tema precio equipamiento ¿no? si yo diría que yo diría que en el apartado de seguridad es donde hay que al debe que un auto de 13 millones y medio que venga solo con doble airbag y sin ESP es como no sé me causa cierto ciertas ciertas cosas dígalo dígalo yo aquí voy a leer aquí un comentario ya un colega sobre eso hemos hablado harto que como que las marcas tradicionales algunas no todas pero están como siempre el debe con la versión el desde es muy cara la versión de entrada es muy cara y con poco equipamiento cuando tú mirás ahí para el lado y veías las marcas chinas que son su competencia y la versión de entrada trae casi está masajeador pero le voy a comentar un comentario aquí no estaba no está viendo el colega de Autocosmos don Marcelo Palomino que nos dice que es bien está bien ahí al hueso dice segmento con precio de C más y equipamiento de seguridad de un B menos de hecho sí es lo que estábamos diciendo claro uno esperaría que por ese precio trajera cuatro seis servas cuatro al menos cuatro mira yo Fran estuve haciendo mis averiguaciones ahí bueno uno como buen ratón ahí de internet y ahí porque esa discriminación con el mercado chileno digamos es decir tú ves el celto que se destina al mercado americano o el mexicano un motor 2.0 con equipamiento de seguridad con asistencia entonces ¿por qué digamos ahí yo creo que la falla radica en el portavoz creo yo no sé repitamos de nuevo porque no se escuchó parece traer si usted va al lanzamiento muy siempre y volvemos siempre de veces muy casivo a la valeta es hay una responsabilidad siendo marcas de el compra es el compra es el que prefiere en este caso por eso prefiere la persona versus otro que mejor equis seguridad pero esta porque trae la pantalla de 10,5 10,25 perdón 10,25 con toda la conectividad y todo eso pero con doble y sin control de estabilidad claro de hecho ahí mismo lo que está en las imágenes que estamos viendo hay ahí como en traer los más en cada a veces refiere el chiche bonito la conectividad ante la seguridad y es verdad es cierto y la marca se da cuenta de eso y entre los rivales que tiene este Celto tenemos a un Hyundai Creta el Nissan Kicks que el Nissan Kicks fue el el SUV compacto más vendido de ahí basado tenemos también el Ciroletracker un MG ZS cuando lo leí cuando estaba viendo el tema de los rivales era como claro un MG tú tenés un MG bastante bien equipado en la versión como tope de línea a un precio mucho más bajo que el modelo de entrada del Celto entonces ahí con tu entrada jugar con los precios y con los equipamientos por eso es importante revisar las fichas y todas esas cosas de hecho por eso es importante comparar antes de yo creo que ahora si la gente compara la gente ahora mira más compara más antes la gente se iba por el mal marca es bueno que estén informados es bueno finalmente para eso estamos nosotros para informarle a la gente para informarle a la gente tenemos el control de estabilidad ¿para cuándo va a ser aquí? ¿para cuándo va a ser exigencia? 2021 ¿no? esa es la discusión sí para el próximo año probablemente si no me equivoco debe ser la obligación de que el control de estabilidad sea parte del equipamiento tenemos también comentarios respecto al nuevo Kia Celtos de parte de Gonzalo Gavires que dice que el estándar chileno vale hongo qué buen comentario puros chiches y los sistemas de seguridad no valen nada hashtag corta de hecho sí vemos a Raúl dos veces me caí oye yo me hice aquí hoy se escucha como que escucho un poquito cortado algunos pero ahí esperando que la conexión vuelva volví volví sí te escucho bien la gente está viendo la imagen del que hace tranquilos en el comentario también de la futura que no estaba siguiendo que comenta que en realidad es lamentable porque faltan más exigencias e información a las personas para una decisión con mayor conocimiento las marcas lideran en términos que lideran en términos de seguridad deberían incorporar esas ventajas en su marketing en vez de en vez de bueno a juicio de la fundación en vez de que la seguridad debería estar por sobre las campañas cuando dicen que acelera de 0 a 100 en X segundos pero ahí también depende obviamente de qué tipo de auto es y todo eso sí pero si es que ahí tiene ah perdón ya yo oye pero tiene algo de razón la fundación creo que la campaña de marketing no siempre van orientada a la seguridad van muy orientadas también al no conectividad con a la emocionalidad claro también va a ayudar a elegir bien te voy a decir que somos más seguros que en la competencia ¿por qué? porque tenemos cuatro airbags tenemos seis airbags tenemos control de estabilidad tenemos ESP control de tracción no sé un montón de cosas que yo creo que ya la gente se da cuenta que no solo el chiche te da te da estatus no sé yo creo que lo buscan por estatus más que nada pero ahora podemos decirle que no solo es el estatus lo importante la seguridad también mira me confirmó el dato aquí de modo Palomino Marcelo Palomino que nos dice que el aviso obligatorio va desde septiembre y el control de estabilidad estábamos bien desde 2021 septiembre 2021 bueno gracias Marcelo nos vamos a invitar si 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 que no 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 oye oye eh a los que no vamos a invitar a Andero y a la Paola porque van a la misma hora claro oye yo quiero que me cuenten porque también tuvimos otro estreno en estos días de hecho yo voy a hacer la introducción ya Raúl no el 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 síntoma de el de abstinencia fotográfica que tiene flaco fíjense como le tiquitas el ojo por la no puede usar la foto ahora tengo el 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 faltaba que la marca renovara porque había llegado por ejemplo vamos a hablar directamente de Changán se renovó hace un tiempo porque llegó nuevo el CS55 se renovó el CS35 Plus ahora lo hace el CS15 con una nueva generación que incorpora un diseño mucho más robusto un diseño mucho más atractivo que estamos apreciando ahora en las imágenes que incorpora equipamiento de serie también mucho mejor según lo que habíamos podido ver en la presentación de esta semana es uno de los modelos que se esperaba también harto durante la pandemia lo hayan informado mucho antes de este lanzamiento no teníamos la seguridad de cuándo se iba a hacer pero que íbamos a tener este lanzamiento en en estos días de pandemia y el Changán CS15 llega a los concesionarios en tres versiones que van a variar del equipamiento y transmisión pero que comparten el motor 1.5 litros de 100 caballos y 145 newton metro de par y como ya lo sabemos se ubica por debajo del CS35 plus del CS55 y del famosísimo y también bastante popular CX70 ¿qué les pareció este lanzamiento jóvenes? harto en los 7.990 con bono con bono sí y los básicos aquí hay que hacer una voy a hacer dos aclaraciones una que la marca lo presentó como hablaba de nueva generación me parece que es más bien una actualización profunda mantiene motorizaciones mantiene el diseño digamos el tamaño claro como plataforma varía un poco algunas dimensiones pero estructuralmente es el mismo el motor es el mismo entonces claro es más bien para mí una actualización un poquitito profunda ojo la marca ahí fue digamos el importador fue enfático al hacer la salvedad de que el motor digamos lo tuvieron que homologar nuevamente porque el motor venía de unos cambios de software y electrónica entonces por eso es que ellos digamos aparte de los cambios del diseño interior y lo nuevo también de motorizaciones que se incorporaba a la caja automática la caja automática doble embriague y cumplía la norma de autoprase claro y la otra declaración que quería hacer es que ya llegan este nuevo CS15 son tres versiones pero la gama queda compuesta por cuatro versiones o sea se mantiene de entrada una versión del CS15 antiguo por decirlo el clásico por así es claro que la versión de entrada el CS15 Comfort se mantiene y la gama entonces estaría compuesta por este CS15 Comfort antiguo que parte el precio de lista en los 8 millones 90 mil y con los bonos queda en 7 millones 90 y de ahí saltamos a este nuevo CS15 que con los bonos y todo queda en 7 millones 90 después saltamos a 8 millones y a 9 millones 90 el tope de línea sí de hecho es un equipamiento bastante bueno el que incorpora este CS15 y que como lo decíamos en estas tres versiones hay que como ya lo sabemos incorpora un equipamiento de serie como llantas de aleación de 16 pulgadas barras en el techo ah bueno ya aparte la barra en el techo la gente puede optar por estos paquetes de preventa que habían tenido hace un par de días antes de que se lanzara oficialmente y que incluían que ya se habían reservado varios eran 20 unidades creo que estaban disponibles con este equipamiento especial barras en el techo espejos con señalizador ajustes eléctricos luces de función follow me home neblineros traseros volante con mandos ventanas con filtro V pantalla central de 7 pulgadas enlazamiento con Android Auto y Apple CarPlay esa es la gran novedad de un auto chino que incorpore por fin la conexión Android Auto y Apple CarPlay ya lo habíamos pedido mucho 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 con un auto chino y me imagino ya que ya lo incorporaron en el CS15 que es el modelo más pequeño que tienen nos imaginaremos cómo va a venir el equipamiento después para los modelos que siguen por ejemplo el CS35 Plus que habíamos hecho la prueba de mundo automotor y que dijimos que le hacía falta la conexión Android Auto bueno en realidad en el canal no hemos preocupado de que la conectividad esté acorde a lo que se exige ahora porque en realidad eran los chinos los que faltaban con esta conexión y las versiones más tope de gama si lo podemos decir las dos más altas agregan llantas de 17 pulgadas Sunroof y volante forrado en eco cuero y lo podemos ver también en el diseño en el interior que se asemeja mucho 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 ahora a la línea que tiene Chang'an con los nuevos modelos y es idéntico si lo podemos decir a la CS35 Plus y para complementar un poquito de rivales rivales tenemos por ejemplo un Brilliance B3 el Yaris C2 un Vive X25 para que se hagan ahí una idea más o menos un Cherry Tivo 2 claro un Cherry Tivo 2 también ya ahora que estamos sin filtro ya sin filtro ¿cuál le gustó más? no no pero nada si no pero ¿cuál fue el lanzamiento más ordenado? porque por ejemplo a mí me habría sido más ordenado el de Kia ¿más ordenado el de Kia? no no yo a mí en cuanto al lanzamiento a mí me gustó más el de Chang'an fue más completo porque depende de lo que se privilegie les contamos lo que pasa es que hemos hecho todos los eventos de manera online claro han tenido distintas plataformas para transmitir entonces no sé por ejemplo el Edu que hablaba el de Kia que fue muy ordenado pero no me gustó que no haya sido en vivo que haya sido grabado pues claro la cosa es la inmediatez de poder preguntar y responder del tú a tú pese a que no estamos no estamos en el mismo lugar pero al menos virtual ese tú a tú a mí me gusta así que ojalá de hecho no está como nosotros y el orden que tuvo como un class era como un lanzamiento de verco tradicional así siguiendo la agenda una visión del mercado producto en detalle en cambio el de Kia la verdad no fue una conversación yo me esperaba muy bien eso quería todo lo que se ha hecho creo que ha cumplido con entregar la información con que uno pueda tener el detalle del modelo y todas esas cosas y más además de las obviamente las preguntas que uno suele hacer en este tipo de sí para mí pesa el tema de el envío sí de hecho porque lo habíamos visto perdón que te interrumpió el de Kia tenía que escribir las preguntas igual era como raro sí y de hecho ¿saben por qué? yo ya me había dado cuenta porque había puesto televisión en la mañana claro tres a uno porque yo por ejemplo yo dije voy a poner la tele porque como ella estaba invitada a Macarena Pizarro en el de Kia y que agradecemos mucho su participación estaba en televisión al mismo tiempo entonces yo dije claro ahí me voy a la flor sí y dije no, no puede ser pero no es crítica pero no es una crítica mala para que la marca se sienta mal sino que en realidad era mejor probar la logística como estamos haciendo nosotros ahora con lo mínimo para hacer una transmisión por ejemplo que se cae algo que se escucha mal es solamente porque estamos probando porque decimos hacerlo así sí decimos sí, sí, sí que le diríte el ojo al flaco es yo creo que sí oigan y respecto a su mismo de el de Chandán creo que fue mejor sí porque en realidad no fue inconveniente por técnico claro las cámaras ahí como que están a contra luz algunas un poco como pixelantes armarlo así menos como Picasso a la gente el creyente es solo una sombra al principio claro o tener o tener muchas ser muy positivo y pensar que el video va a correr así y en verdad no corría a veces tanto y se queda pegado pero son cosas que uno puede de hecho el saludo del chinito fue como iba como dos minutos desfasado ay ojo que era era el era el vice era el vicepresidente de Changán no recuerdo en este minuto su nombre exacto y él ahí hacía mención a un detalle que es poco digamos no sé si ustedes lo habrán apreciado ahí en el frontal del nuevo CS15 que es un bueno yo creo que ellos los chinitos deben tener un ojo muy perpicaz pero yo no lo vi la verdad pero es que la rejilla la rejilla del 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 radiador emula una suerte de ala de mariposa yo la verdad no lo vi estamos viendo las imágenes ahora vamos a contarles después qué pasó con la imagen estamos viendo las imágenes ahora de hecho las personas que están ahí en 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 facebook live que nos están viendo las tres plataformas se fue Eduardo ya bro estamos viendo las imágenes en la pradera con mala conexión sí pero bueno si no se conecta volviendo a ti mira de aquí de la fundación conciencia vial nos preguntan si acaso hay novedades en el mercado respecto a tecnologías en vehículos que protejan a los peatones por ejemplo los servos externos que son para evitar en verdad muestras y lesiones ante un atropello o sea eso yo lo he visto en modelos más de alta gama tecnología que todavía sea tan masiva en marcas de volumen pero acá disponible en Chile ahí eso es lo que no la verdad ahí creo que no el error de peatones yo lo en el que más lo he visto ha sido el modelo de volvo pero no sé si acá tienen alguno con esa tecnología creo que no claro creo que no vamos a ir a investigar bien a investigar a investigar y ahí está una pregunta fue una muy buena pregunta que en realidad tenemos que hacer a las marcas porque hay una discusión súper interesante que se hace en todos los lanzamientos en realidad es saber cuándo van a empezar a trabajar en mayor equipamiento de seguridad si bien los chinos ahora aprovechando que estamos hablando del CS15 incorporan buen equipamiento de seguridad cuándo esto va a ser el estándar o cuándo en realidad en Chile se van a legislar de mejor o sea se van a cambiar la ley en realidad para que sea un requerimiento no opcional el incorporar mayor cantidad de airbags o que no sea mayor opcional el equipamiento por ejemplo de seguridad con el por ejemplo el frenado automático o esas cosas que previenen varios accidentes no sé qué opinan ustedes ¿cómo? no sé qué opinan ustedes de eso o sea yo encuentro que hay marcas que sí se han ido cada vez preocupando más por la seguridad de sus clientes han hecho un trabajo y como bien decía conciencia que no resalta mucho ahí yo le sacaría el sombrero a marcas japonesas como Toyota Subaru que todos incorporan en toda su gama de modelos 7 airbags ESP el sistema all wheel drive en el caso de Subaru que que van por el por el buen camino digamos es decir ahí Toyota marcó un antes y un después es decir Toyota antes cobraba opcional un aire acondicionado una dirección hidráulica y hubo un minuto yo diría un minuto en que hizo el cambio de chip se dio cuenta y dijo no tenemos que priorizar la seguridad de nuestros clientes y vemos desde un naigo hasta un camry híbrido con alto nivel de seguridad de equipamiento de seguridad activa y pasivo de hecho sí que eso fue un buen cambio que se hizo entonces de parte de algunas marcas que ya han dicho ya necesitamos mejorar esto y que en realidad como ya lo habíamos dicho en varias oportunidades el equipamiento de seguridad no debiese ser una opción al traer más airbags y más seguridad por ejemplo con frenos como lo habíamos hablado recién con Celtos que no traía el ESP en realidad pensábamos que era que es algo ya casi imprescindible para poder tenerlo en un auto nuevo un auto que se incorpora ahora al mercado chileno y eso bueno al menos desde septiembre entonces como les había comentado adelante es obligatorio septiembre de este año y el control de estabilidad se integraría también como obligatorio desde septiembre del próximo así que ahí de a poquito al menos vamos avanzando en temas de seguridad que debería ser un poco la prioridad ojalá sea la prioridad de la gente al comprarse claro oye son las 7 de la tarde con 27 minutos como les iba a decir yo no sé nos hemos extendido una hora mi hija me dijo preguntar ¿cuánto falta? una hora 27 llegamos a tener la transmisión no sé ¿seguimos? no quiero guiar no nos van a contestar más claro bueno vamos a informarles Juan tenéis que hacer la típica la que hacía ahí antes ¿quieren que siga? ¿quieren que paren? entonces ahí te vuelvo a los comentarios claro no podemos bailar levantamos los brazos claro pero el primer capítulo está bien no pero está bien estamos bien de hecho no de hecho es como la es como la noticia pues ya cuando pasan más de una hora ya se ponen la tía no pero o sea es que la diferencia de las noticias pero en realidad más que nosotros fue porque tuvimos la revenda invitada sí sí mérito de la Fran mérito de la Fran Fran Muñoz del Fran Muñoz por traer a la parte aplauso bravo 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 nosotros vamos a traer a Filip eso debe ser nuestro Filip Quesada uno de los grandes no a Filip Quesada no 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 la va a la edición limitada otro de los de los colegas que que colabora con nosotros también y los quiero dejar invitados a todos y quiero que también lo hagan ustedes a que se conecten el próximo jueves les vamos a informar también el horario en el que vamos a salir para no toparnos con nuestros amigos de Chile Autos y vamos a vamos a confirmar día, hora y todo así que atentos topémonos esta es una guerra sin cuartel un viernes un viernes ahí yo creo que la gente vamos a dejar la pregunta bueno vamos a dejar la pregunta hecha de nuevo para que la gente opine para la próxima semana y también para que nos diga en qué horario quieren que salgamos si salimos el lunes el martes a las 7 de la mañana a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana a ustedes con los programas de concurso bueno lo importante es que les podemos avisar el día y la hora del próximo programa así que para que nos acompañen gracias a todos los que estamos y hay un comentario que nos disculpen por todas las interrupciones que nos disculpen por todos los errores y interrupciones y esas cosas pero es nuestro vino ya saben que la primera vez siempre cuesta radialmente hablando de hecho sí de hecho sí y bueno en realidad estábamos saliendo estábamos bueno esta es la prueba de todo lo que podríamos hacer lo que vamos a poder hacer durante los próximos programas vamos a tener entrevistas vamos a tener contenido vamos a tener lanzamientos porque han habido hartos lanzamientos que han podido venir si les interesa algún tema en específico si quieren que hablemos de algo en particular escríbanos coméntenos nos hablan ahí por cualquiera de los canales por los Instagram redes sociales por donde quieran lo que sea llego aquí un invitado hola 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 que me vinieron a preguntar no por eso escríbanos coméntenos y obviamente la idea es que puedan participar hacer este feedback con ustedes también desde la casa y para que nos acompañen yo creo que lo que debemos hacer que nos sigan apoyando que nos sigan apoyando que nos sigan apoyando hay fanática hay fanática de Raúl Alexis Manríquez dice grande Raúl saludamos a también Xavi Rock o Xavi Rock que dice un grande Raúl lo conocen a Raúl mira sí es una de sus su pípulos saludamos también a alguien que se unió casi al final vamos a saludar a Nicole Martínez que se unió a la transmisión de que hacemos en Facebook Live a través de las páginas de Mundo Automotor Automotor y Data Motriz así que bueno también a todas las personas que nos están escuchando y había un comentario también que nos había llegado desde Canadá que nos estaban escuchando desde allá un tal Carlos Escobar si es que no me equivoco de nombre sí para qué se nos está escuchando desde desde otro lado así que la audiencia internacional sí oye ya llevamos una audiencia ya esperamos que esperamos en el próximo programa y ahí nos estaremos comunicando hoy se quedó pegada la frase saludos cuídense mucho los saludos antes de ir alguien quiere saludar a alguien algún saludito extra muchas gracias a todos los que se pudieron conectar no más corran la voz compartan ahí los los videítos compartan este envío claro claro para que puedan ir sumándose más personas y lo que quieran saber lo que quieran que hablemos para el próximo programa ahí nos van avisando claro voy a aprovechar el último saludo de la persona que se conectó Nicolás Tovar que se conectó a la transmisión nos encontramos de nuevo el próximo jueves bueno vamos a determinar el día también pero se los vamos a informar para que nos escuchen aquí la próxima semana para que nos escuchen para que nos vean también en las distintas plataformas de mundo automotor data motriz no vamos a decir jueves vamos a decir cualquier otro día que nos puedan ver un día extra así que sí así que le agradecemos la permanencia aquí con nosotros porque a esta hora igual hay personas conectadas que estuvieron una hora conectadas con nosotros escuchándonos viéndonos riéndose de nosotros así que se lo agradecemos a todos así que eso que estén muy bien cerramos la transmisión nos encontramos la próxima semana un abrazo a todos nos queremos mucho chau chau también nos queremos chau chau chau